La jornada 29 penúltima de la temporada en el fútbol nacional se inició ayer con dos partidos. Uno en el estadio Tawichi, cuarta victoria consecutiva de Oriente Petrolero, que continúa con la posibilidad de agarrar el último boleto Bolivia 4 hacia la Copa Libertadores. Dependerá de lo que pase hoy con Bolívar y también hoy con Royal Party. El primer tanto del partido lo marcó Juan Alexis Rivera sobre 49 minutos. Entre tanto, Real Santa Cruz con 35 puntos quedó sin ninguna posibilidad ya de pelear por clasificación a Copa Sudamericana. Aunque tuvo opciones como esta que Romero no pudo definir ante la doble intervención del portero Quiñones. Ya sin chance, Real se va a despedir como local frente a Diestrongues. Ya sin Edarlene Reyes, que anunció que ayer fue su último partido. Fue expulsado Carlos Rivera al minuto 73 y en la recta final del juego una mano dentro del aire que se cobra como penal y Maximiliano Caer al minuto 94 marca el 2 a 0 definitivo. Oriente cerrará su campaña en la temporada visitando a Nacional Potosí por la jornada 3.